Hola, bienvenidos. Este será nuestro tercer programa de un programa que habíamos dicho que iba a tener solo dos partes, de Apps Script. Es una breve introducción. Y si recuerdan, la primera vez les platicamos cómo acceder al editor, cómo hacer cosas sumamente básicas. En el segundo programa adentramos un poquito más y les mostramos cómo mezclar todo esto que habíamos estado haciendo del cine, etcétera, con mapas para la fiesta secreta, correo electrónico y hojas de cálculo. Pero creo que nos faltó un gran pequeño algo. Y ese gran pequeño algo es cómo ejecutar los scripts. Es la pregunta probablemente inmediata de estas cosas. Claro. Entonces, hoy vamos a ver algunas maneras de ejecutar los scripts. Vamos a hablar de una que nos pidieron en los comentarios del programa anterior, que es ver a detalle cómo se ejecuta utilizando un trigger. Pero vamos a empezar hablando de los tipos de scripts que tenemos. Entonces, existen dos tipos básicos de scripts. Unos que les llamamos stand-alone o que no necesitan otro documento. Y los que les llamamos que están acotados a un contenedor o en un contenedor. Esta segunda clasificación son aquellos que están ligados a una hoja de cálculo, a un spreadsheet o a un sitio. Para crear un script stand-alone, ustedes lo pueden hacer directamente desde Drive. Simplemente tienen que poner en la parte de crear, más opciones y ahí están los scripts. Y para crearlo desde un contenedor, si está en el caso de spreadsheets, utilizando el menú de herramientas y ahí pueden acceder al editor de script. Y cuando crean un nuevo script de esta manera, se liga automáticamente a ese contenedor. No necesariamente tienes que utilizar spreadsheets para que un script sea útil. Por ejemplo, puedes tener un script que actúe sobre tu Gmail. Por ejemplo, yo tengo un script que cada tres días borra todo lo que es promocional y todo este tipo de cosas. O también pueden ser scripts que necesites ejecutar una sola vez. Recordemos que también pueden servir para procesar ciertos elementos de tu información, para limpiar tu calendario, para hacer otro tipo de integraciones entre productos. En el caso de sites, puedes agregar scripts para administrar tu sitio a través del menú de más opciones, administrar tu sitio. Y dentro de administrar tu sitio hay una opción para scripts que corren dentro de él. Queremos diferenciar estos dos tipos porque algunas maneras de ejecutar se pueden en unos y en otros no. Entonces, recordemos las dos maneras de ejecutar que ya habíamos visto. La primera de ellas era mandar llamar a una función directamente desde una spreadsheet, como lo hacemos con cualquier otra función dentro de spreadsheets. Otra de las funciones que vimos, aunque no tan explícitamente, es utilizar el botón de ejecutar o el botón de debug directamente dentro del editor. Hay una tercera forma que es una de las más interesantes y que es la que mencionábamos, de los triggers o reglas de ejecución. Para utilizar esta forma lo que tenemos que hacer es agregarlo. Lo vamos a hacer directamente desde el editor. Hay un menú que dice Triggers y hay una manera de acceder ya sea a los triggers que están ligados al script actual o ver todos los triggers que tienes puestos. Al hacer clic en cualquiera de estos dos elementos del menú, va a aparecer un diálogo que nos va a permitir agregar un nuevo trigger. Cuando agregamos un nuevo trigger, vamos a seleccionar la función que queremos ejecutar, vamos a seleccionar qué tipo de evento y estos pueden ser de varias maneras. Si es un script que está ligado a un contenedor, en particular a un spreadsheet, podemos tener eventos de ese spreadsheet. Cuando se abre, cuando se edita, cuando agregan algo, etc. Exactamente. Y uno de los más interesantes, cuando se hace un submit de una forma, es decir, que aparece una nueva fila dentro de ese spreadsheet, también podemos agregar un, podemos ligar la ejecución de un script a ese evento. Y como paréntesis, si recuerdan, en la invitación que hicimos a la fiesta secreta, esa era la que tenía sentido. Yo lleno la forma y cuando digo enviar, en ese momento, es cuando se activa el script. Exactamente. El otro tipo de eventos que podemos tener o el otro tipo de triggers que podemos tener son aquellos que están ligados a un cierto periodo de tiempo. Y para estos tenemos varias opciones. Una fecha y hora específico. Esto es, por ejemplo, útil para programar ciertas acciones que se van a ejecutar una sola vez, pero que tienen que ocurrir en un momento preciso. Puedes tener un timer por minutos, por horas, por días, por semanas. Y la frecuencia en la que la vas a ejecutar dependerá mucho de lo que va a ser tu script. ¿Existe alguna opción que me avise o que me notifique si se ejecutó correctamente o que ya se ejecuta mi trigger o algo? Es una muy buena pregunta. En efecto, cuando tú das de alta un trigger, puedes dar de alta también notificaciones. Puedes pedir que te notifique en cada ejecución o puedes pedir que solo te notifique cuando hubo un error. Ok. Que de hecho esa es la forma más común. Sobre todo si son periódicos, por ejemplo, cada hora. No quieres dejar de tener un correo de todo salió bien. En realidad solo te interesa cuando algo no funcionó. Ok. Para complementar esto, existen funciones especiales que podemos utilizar otra vez cuando están ligados a un contenedor, en particular en Spreadsheet, y que son onEdit y onOpen. Y además de ello, tenemos una función que se llama onInstall, y esta está ligada al evento cuando nuestro script está publicado dentro de la galería, y cuando alguien instala ese script, podemos generar una acción al momento de la instalación. Típicamente, la función de onOpen se utiliza para agregar una manera más de ejecutar nuestros scripts. Dentro del servicio de Spreadsheets, podemos agregar entradas al menú. Estas entradas al menú nos van a permitir ligar la ejecución de ciertas funciones a una entrada en el menú. Entonces, normalmente lo que se hace es, pones una función onOpen, que lo que hace es agregar estas entradas al menú. Ok. Y estas entradas ya ejecutan alguna de las funciones. Exactamente. Entonces, lo que recibe esta función que se llama addMenu, que es una función de Spreadsheets, recibe el nombre del menú y un arreglo con entradas del menú, que no son otra cosa más que parejas de nombre y nombre de la función que vamos a ejecutar. Platícanos, si se puede, cómo subir una extensión, cómo publicar un script para que la gente lo use. Ok. En realidad es relativamente sencillo. Dentro del editor puedes tú escoger publicar tu script dentro del gallery y te va a pedir ciertos datos, un nombre, una pequeña descripción, ese tipo de cosas, y automáticamente tu script se va a publicar y va a aparecer dentro de este gallery. Me parece excelente para los desarrolladores porque enriquecemos la comunidad y la forma de utilizar apps. De hecho, hay una gran cantidad de scripts que puedes utilizar. Excelente. Algo que es importante mencionar es que cuando haces esto, tu script se vuelve público, como en el caso de los templates. Claro. Entonces, hay que asegurarnos de que en realidad sea un script que no tenga información confidencial. Que agregue valor, obviamente. Claro. Exacto. También hay comunidades muy grandes. Pueden ir a Stack Overflow, por ejemplo, donde hay una comunidad muy grande de desarrolladores de Apps Script y preguntar dudas o cuando tengan algún problema. Excelente. Muy bien, pues, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.